Ahí está. Para que no se sequen se las dejo. Me aloca, me aloca el rosal de tu piel, tu presente, tu ayer. Me gusta, Diego, todo me gusta de ti. Me gustan tus manos cuando te saludo y sudo, sudo de nervios de pensar que pudiera tocar tu alma. Me gusta, Diego es tu alma, tu alma me gusta, me gusta. ¿Tú estás corta? Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte si soy al mayor de mis placeres. Me gusta todo, todo me gusta de ti. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte si soy al mayor de mis placeres. Me gusta todo, todo me gusta de ti. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte si soy al mayor de mis placeres. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte si soy al mayor de mis placeres. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte si soy al mayor de mis placeres.